Otra vez Vuelven estas ganas de escribirte Por la mal dibujada pero viste Nunca es buena idea dejar que suceda Te llamé con la excusa de que de algo me olvidé En tu casa y vos te diste cuenta que Otra vez caí en el juego Y aunque vos no digas nada Nos encendemos solo con una mirada Parece que vos y yo Tenemos algo más que una conexión Tenemos algo mágico Algo único Parece que no es amor Pero cuando nos vemos estoy mejor El barrio cambia de color Cuando apareces Te llamé con la excusa de que de algo me olvidé En tu casa y vos te diste cuenta que Otra vez caí en el juego Y aunque vos no digas nada Nos encendemos solo con una mirada Parece que vos y yo Parece que vos y yo Temporada 10 Con una excusa de que de algo me olvidé Solo con una excusa de que de algo me olvidé Especialmente solo con una excusa de que de algo me olvidé Y aunque vos no digas nada Gracias.